Marcando Míster, ¡viene! Chicos, ¿entendos, Miguelito? ¿La vienes a Lorenzo? ¿Cuándo te enamoras? ¿Entregas el corazón? ¿Entregas todo, papi, todo, todo? Qué raro Miguelito y Egui Óyeme, Javicho Salud Cambiará tu vida Y tu corazón Al escuchar tu nombre En boca de ese amor Sentirás que un beso Se entrega con pasión Y tocarás el cielo Por alguien que llegó Cuando se te nota No te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando... Oye ¿Qué? Y cuando te enamoras Ay, te olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona ¿Cómo dice? Sí Y cuando te enamoras Y cuando te enamoras Ay, sé lo que te digo Me paso contigo Enamorarme ahora Enamorarme ahora Y las manos arriba Y las manos arriba Todo el mundo con las palmas Que suene Se me ha perdido mi corazón Alguien que me lo devuelva Por favor Se me ha perdido mi corazón Si alguien lo tiene En la soledad En la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero olvidar Los acasos del amor Ay, todo lo di Ay, todo lo di Sin esperar Fueras feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Es un calor No sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Por favor Que no devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Y la gente más alegre Saltando 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 Por lo que yo te quiero mi amor Y la mano se arriba Palma, palma, palma Se arriba Palma, palma, palma Que suene Palma, palma, palma Se arriba Daniel Chalamet Salud Salud No sabes lo que es Tener que amarte así Robándote los momentos Cansándome de vivir Gañando mis sentimientos Amándote Amándote Mamá Yo no puedo Salud Tener 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 Soy ciega. Quiero, no he renunciado a ti. Y la mano se rió otra vez. Por lo que yo te quiero, te traigo por verme. Por lo que yo te quiero, por no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, te traigo por verme. Por lo que yo te quiero, por no tenerte aquí. Y la mano se rió otra vez. Los rehenes de las cumbias, señores Para Karim, Pásalo Edi Y vosotros Edi, con cariño Sabroso Para que lo bailes Es una canción Para todos ustedes, solía, claro que sí Y no, para Chachito Barbazarde Los invitamos a todos, todos los caminos conducen Al Chachito Club, ahí está, así que ya